Muy buenas tardes, muy buenas tardes tengan todos ustedes bienvenidos nuevamente a nuestro coloquio los estados reconstruyendo el tejido social la cultura como conductor como hilo conductor para la reactivación social estamos por iniciar nuestra sesión número cuatro esta sesión tiene como como título contenidos culturales para el fomento a la salud y bueno estamos muy contentos de poder participar dentro de este esfuerzo que está haciendo la universidad de guadalajara a través de cultura universidad de cultura udg de cultura universidad de guadalajara y específicamente a través de la mesa de cultura y salud esta mesa ha trabajado incansablemente durante los últimos los últimos meses para convertirse en un marco de reflexión y de acción con respecto a todo lo que nos ha pasado como comunidad cultural a partir de la pandemia y bueno ha sido muy significativo todo este trabajo y estos aprendizajes y nos da muchísimo gusto poder ser hoy los anfitriones de este de este coloquio esta este este coloquio tiene como intención conectar con otras experiencias y con otros estados de la república impulsar el conocimiento mutuo y el diálogo generar puntos de contacto y colaboración difundir lo que hemos hecho en otros estados y en los municipios que han estado muy muy trabajadores y tratando de reconstruir este escenario que se quedó básicamente el vacío no valorar las experiencias más relevantes y sobre todo la intención de esto es avanzar avanzar en la búsqueda de la construcción de una agenda común antes de iniciar y presentarles a nuestro primer ponente quisiera a nombre de mis compañeros de la mesa enviar un caluroso abrazo al maestro igor losada por el sensible fallecimiento de su esposa pilar liévanos igor a ti a tu familia y a todos los amigos de pilar les enviamos un gran abrazo y la esperanza de que poco a poco la paz se instale en su casa y en su corazón con mucho 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 cariño bueno vamos a seguir adelante y hoy quisiera agradecerle su presencia a jose y barreche jose y barreche es doctor titulado como médico cirujano por la facultad de medicina de la universidad nacional autónoma de méxico tiene la especialidad en psiquiatría por la misma universidad autónoma y además por el hospital psiquiátrico fray bernardino álvarez tiene una formación tiene formación en psicoanálisis pertenece al círculo de psicoterapia analítica de méxico y ha realizado diplomados en administración de hospitales etología de la conducta humana y musicoterapia es autor de varios libros y de varios artículos y bar y también para publicados en libros y en algunas revistas indexadas es profesor de pre y posgrado en la facultad de medicina de la unam donde imparte las materias de psiquiatría psicoterapia y medicina psicológica y comunicación además de ser profesor de pregrado en el instituto politécnico nacional en la materia de psiquiatría ha impartido conferencias y participado en simposios nacionales e internacionales el doctor ibarreche jose es también músico y compositor de profesión desde 1996 hasta la fecha ha grabado cuatro discos de larga duración y un ep y siendo este último acreedor a un disco de oro por más de 30 mil copias vendidas actualmente se desempeña como jefe del servicio de ser del servicio de servicios ambulatorios del hospital psiquiátrico fray verdad ni verdad ni no álvarez bienvenido jose sabemos que tu experiencia es amplísima en el tema y pues sin más adelante con tu intervención muchas gracias margarita primero saludar a todos mis compañeros de de la mesa de la mesa virtual o de este desplegado o sea no sé cómo se llaman ahora en estas cuestiones virtuales este pero que estamos todos aquí un saludo a conchi a claudia a carlos y obviamente un agradecimiento a ti y pues me uno también a la solidaridad y al pésame para el director cultural de la odg y gorlosada saber que pues en estos momentos no hay palabras correctas o adecuadas que decir pero si hay personas correctas en las cuales uno se puede acercar y que pues aquí está es un gran grupo de personas que podemos estar con él no en este marco pues si me gustaría arrancar con algo que que creo que pues digo desde que me invitaron me me encantó la idea de participar un poco por esta esta parte híbrida mía este en la que soy psiquiatra por hobby músico por profesión o no sé si es al revés no a veces a veces no sé cuál va primero pero que precisamente dentro de todo esto que viene en relación a la reconstrucción de un tejido social o a la recuperación de la salud o volver a conectarnos en estos tiempos también de confinamiento me gustaría empezar con la reflexión sobre sobre cómo funciona o qué funciona de nosotros en el arte y de la cultura y en específico a mí me gustaría enfocarme más a la música no que es justo lo que lo que a mí más me gusta y la pregunta que yo siempre me gusta hacer es cuando la cultura o el arte no nos ha acompañado no o sea a veces pensamos en que ahora nos está acompañando más porque nos estamos dando más tiempo y que estamos confinados pero siempre hemos estado también en ciertos tipos de confinamientos a veces este confinamiento es más físico pero en general vivimos a veces en confinamientos muy personales y confinamientos emocionales muy cerrados en los cuales muchas veces ese único acompañamiento que tenemos es el arte no o sea si nosotros lo vemos desde la perspectiva de la pandemia pues sí estamos ahorita en un confinamiento físico pero no dejamos de estar en una sociedad en la que estamos rodeados de pues delincuencia ya violencia discriminación corrupción desilusión desesperanza y muchísimos otros factores en el cual el arte no deja de ser un punto en el que nosotros nos podemos conectar el arte y la cultura siempre van a generar conexiones profundas ante los individuos con el fin de reconstruirnos como como una sociedad como un tejido nuevo la reconexión de todos estos de los individuos es como la reconexión de nuestros circuitos cerebrales que cambia nuestra percepción del mundo gracias a esta reconexión nosotros podemos volver a reinterpretar y resignificar el mundo que nos rodea a través de la simbolización que es uno de los digo las herramientas básicas y fundamentales del arte la simbolización del mundo vamos a poder verlo de otra manera el arte es muy pertinente para que podamos entender la relación entre las redes culturales por ejemplo y las redes neuronales de nuestro cerebro son mapas vivientes con los cuales vamos a estar interactuando con el entorno pero que también pueden ser transformados en virtud de lo que nosotros vamos percibiendo de esto que nosotros conocemos en ciencias en neurociencias como la plasticidad cerebral somos somos un ser plástico somos adaptables sin la que el confinamiento durara 10 años nos adaptaríamos a ver qué hacemos en esos 10 años confinados estamos dispuestos a adaptarnos a lo que se nos brinda y dentro de esa adaptación el hilo conductor siempre a lo largo de la historia del ser humano ha sido el arte y la cultura el arte es una comunicación distinta a la individual es una comunicación universal transforma el cerebro transforma la mente esto ayuda a que seamos capaces de poder predecir por ejemplo mejor el comportamiento las creencias los sentimientos o las intenciones incluso de los demás nos hace más sensibles y las señales cerebrales al fin de cuentas están detrás de las emociones que se transforman cuando las nombramos muchas veces el arte nos permite nombrar ciertas emociones y gracias a que las nombramos y gracias a que podemos hacerlas presentes es que esas emociones se genera una señal cerebral y esa nueva significado de las emociones al nombrarlas cambia el arte y en específico la música nos permite nombrar todo esto y es en este contexto donde en muchos lugares a mí me gustaría hablar específicamente del lugar donde trabajo el hospital psiquiátrico fray bernardino álvarez se han llevado a cabo varios modelos desde hace tiempo desde antes de la pandemia pero que hemos estado obviamente por una inquietud muy personal utilizando la música como parte como una de las tantas ramas del arte terapia utilizando la música como un componente fundamental en el tratamiento de los pacientes y digo a reserva de que más adelante podré a lo mejor ya hablarles más a fondo de lo que de lo que se hace y cómo se hace si ir adelantando que el arte es indiscutible por ejemplo la música creo que nadie puede discutir cuáles son las funciones o cómo podría afectarnos creo que nadie aquí podría decir cosas como a mí la música no me hace sentir nada no nadie nadie se atrevería a decir eso pero a veces sabemos o tenemos poco poco sentido de qué es lo que de la música o del arte específicamente nos está afectando o nos está afectando en el en el buen sentido de no 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 hacia lo malo sino que nos está tocando nos está conectando y es justamente en este principio donde las donde muchas veces este nuevo modelo que me gustaría luego compartirles de musicoterapia es donde se basa se basa mucho en la utilización de la música como no una herramienta más sino desglosarla en los elementos específicos y saber qué de la música y cada elemento de la música cómo utilizarlo como una especie de tratamiento no entonces en general pues si abrir esto no sea con esta reflexión con respecto a que la música el arte la cultura en general nos está acompañando en un confinamiento que no necesariamente es nuevo hemos estado confinados muchas veces y que tampoco así es nuevo que nos acompañe el arte el arte siempre está con nosotros el arte es es algo que prácticamente ha sido el motor de la cultura el motor de los avances no hay ciencia que no haya empezado como arte no no hay no hay idea política social que no haya empezado como arte como una como un concepto que tenemos en el en el tintero y que queremos eventualmente aterrizar y acaba cambiando el mundo muchas gracias jose de verdad pues muy interesante lo que nos estás contando yo de entrada me quedo con esta reflexión sobre estas profesiones híbridas no y de estos en estos objetivos híbridos de los a los que haces mención no de decir bueno soy médico pero además soy músico y lo que he encontrado en este camino en donde se juntan dos de mis pasiones no creo que eso es eso ha sido muy significativo para toda la comunidad a nivel mundial y también para la comunidad obviamente guadalajara y la región de jalisco no es no es una excepción no hemos estado vinculados a estos nuevos caminos que se van abriendo y qué necesaria es la multidisciplinariedad para poder lograrlo ojalá que más adelante nos puedas hablar un poco más acerca de este proyecto de musicoterapia que nos estás comentando y de y de cómo que has encontrado no en esta en esta búsqueda entre música sentimientos y salud mental que yo creo que ahora está este pues muchas de estas preguntas que te has hecho y algunas de las respuestas que has encontrado van a ser muy significativas no para no sólo para la comunidad artística sino para todos en general muchas gracias josé por eso bueno quisiera continuar adelante acuérdense que estamos en esta mesa de contenidos culturales para el fomento de la salud estamos platicando con muchos especialistas alrededor de de este tema y ahora le quiero dar el el uso de la voz a conchi león conchi es miembro del sistema nacional de creadores y de arte como actriz como actriz ha participado en más de 60 obras bajo la dirección de reconocidos directores su obra está publicada por editoriales de méxico de españa y de argentina ha sido becada y galardonada por instituciones nacionales e internacionales mestiza power de su autoría fue parte de la antología didáctica de teatro mexicano y en el 2011 recibió el reconocimiento del gobierno del estado de yucatán por sus 500 representaciones su teatro se ha presentado en importantes foros y festivales de méxico perú colombia argentina brasil chile españa alemania y eeuu y desde el 2011 desde el 2011 recibe más bien en el 2011 perdón recibe el reconocimiento por la comisión de derechos humanos de yucatán por su labor social a través del arte conchi bienvenida es un honor para nosotros que estés aquí acompañándonos en esta mesa y con mucho gusto te cedo el micrófono creo que tenemos tenemos problemas para escucharte conchi lo más recomendable es si gustas conchi es que te salgas de la sesión y vuelvas a entrar por favor mientras conchi hace una reconexión voy a darle entonces la palabra a nuestra querida claudia claudia herrera y vamos a seguir al cabo vamos a seguir compartiendo con todos ellos durante todo este tiempo los tenemos solo para nosotros les quiero entonces presentar a claudia herrera claudia herrera es licenciada en artes escénicas por la universidad de guadalajara además es bailarina y artista escénica desde hace más de 20 años realizó estudios profesionales de danza teatro y performance con diversas técnicas y estilos y a lo largo de su prolífica carrera en el ámbito cultural se ha desenvuelto como coordinadora artística docente promotora cultural y productora de espectáculos artísticos multimedia de mediano y de gran formato claudia es miembro fundador y presidenta de arte escena crisol hace que es una asociación civil que desde hace 10 años se dedica a la producción a la investigación a la enseñanza y difusión de las artes vivas plásticas audiovisuales alternativas emergentes en todos sus géneros así como a la formación de nuevos públicos y a la forma y a la promoción de las artes como herramienta de promoción de la salud integral y como factor de desarrollo para grupos socialmente vulnerables claudia herrera ha realizado un sinnúmero de producciones escénicas tanto para niñas como para niños adolescentes y jóvenes y también para público adulto y de la tercera edad las cuales han sido presentadas en todo méxico particularmente en el último en la última época ha sido una promotora de la búsqueda de nuevos modelos de producción cultural y artística capaces de reactivar a la comunidad creadora y mantener activo al público confinado por razones sanitarias desarrollando en 2020 los proyectos abc danza que tuvieron dos temporadas células creativas que son intervenciones artísticas y esto le dio oportunidad a y estímulo a las compañías de teatro de guadalajara que tuvieron truncadas su programación a raíz de la pandemia y también les dio la oportunidad de desarrollar nuevos proyectos experimentales que funcionan las artes vivas como las audiovisuales con los recursos interactivos de internet adelante claudia bienvenida y muchas gracias por estar esta tarde con nosotros magra muchísimas gracias es un placer estar aquí con todos ustedes compartiendo y pues felicito esta iniciativa por parte de cultura de g y bueno me uno a le mando un abrazo fuerte a igor por esta lamentable noticia bueno no 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 entramos mejor en estos detalles bueno pilar una persona súper cercana a todos nosotros pero bueno agradezco de verdad a a igor por la invitación a denis a francisco a gustavo hernández que siempre han estado y que bueno con los que hemos estado trabajando desde hace muchísimos meses y específicamente desde que inició la pandemia no y pues bueno para mí es importante esta mesa porque nos hace replantear quiénes somos desde dónde estamos trabajando para mí sí es importante saber cómo es que estamos haciendo las cosas desde una institución no la importancia de trabajar desde esta situación civil desde agentes mediadores en proyectos como viendo mencionadas magra de células creativas y desde abc danza y bueno la pandemia mundial del kobe 19 como las grandes contingencias ambientales y los estragos sociales de guerras y conflictos políticos siempre siempre han hecho aflorar a la sociedad civil que ha demostrado estar muy por encima de las acciones de los organismos internacionales de las entidades nacionales y desde luego de todos de todos los partidos políticos así las asociaciones civiles han cobrado o tuvieron que haber cobrado mayor importancia como es nuestro caso ante esta coyuntura de la pandemia al ser iniciativas pues de alguna manera nombrar las iniciativas altruistas que anteponen los fines de lucro a la realización de acciones humanitarias y de manera literal el amor a las artes a la cultura y a las y a los grupos vulnerables con los que crisola estado trabajando ya desde hace pues ya muchos años pero fuertemente ya hace un par de años no y bueno el día de hoy yo represento a artes en la cristal pero quiero decirte magra todos ustedes que hemos estado trabajo que somos varias personas desde arte escena cristal y que hemos estado pues muy muy reflexivos no hemos estado acentuando esta vocación de agentes mediadores catalizadores no así como de estimuladores de esta palabra que hemos escuchado muchísimo en estos últimos meses la resiliencia grupal individual y es precisamente ahí es precisamente ahí donde estos proyectos como células creativas que es lo que yo les quiero hablar de las creativas a veces danza esta campaña de nos toca tocarnos hemos estado trabajando también para dotar de contenidos de danza en las plataformas pero bueno hablando de estas dos específicamente a veces danza y y células creativas es donde en este marco que les digo se ubican no ambos proyectos surgieron de necesidades y de problemáticas bien concretas que fueron derivadas del confinamiento y de las medidas de aislamiento social y ahí partieron estos dos proyectos por ejemplo a veces danza respondió a la literal orfandad de los y las docentes de danza y los cuales al ver cerrados sus lugares de trabajo pues recurrieron a las redes sociales a las plataformas multimedia ellos ellas los docentes los maestros bailarines coreógrafos coreógrafos pues actuaron desde el inicio con más entusiasmo y compromiso que realmente con recursos tecnológicos adecuados a las necesidades que implicaba pues impartir una clase no con un formato adecuado o con la utilización puntual de ciertos lenguajes para captar audiencias y es ahí donde nuestro trabajo entró no nuestro trabajo muy puntual fue el de vincular a dicha comunidad con una instancia pública en este caso con cultura de odg y ambas con los grupos en aislamiento no con la población de niños de niñas de adolescentes de jóvenes adultos y de personas tuvimos personas de la tercera edad no y pues creando un modelo a medio camino entre la educación a distancia y la comunicación interactiva de los youtubers no más más adelante le voy a pedir a bus que me ayude a presentar un par de vídeos como para que vean exactamente lo que estoy hablando no si quieres los corremos claro bueno ya ves se danza vamos no no permíteme no permite mejor déjame terminar y yo te aviso no y pues bueno esta con esta comunicación interactiva no tal cual de los youtubers queda lo que estamos buscando cuando con los maestros esto con el fin única y exclusivamente promover pues esta salud integral no porque pues de la salud integral psíquica física y de la resiliencia social empleando siempre como herramientas las las artes y la cultura y bueno hay por su parte el proyecto de células creativas que en un principio le denominamos intervenciones artísticas ya después todo mundo lo conocíamos como como células creativas no hay como que encontramos justamente la identidad pero tenía que ver con hacer intervenciones en todos los sentidos y bueno del cual a veces danza formó parte para para responder a un mismo modelo no las artes y la cultura como promotores de la salud integral entonces pues bueno células creativas responde en su fase de piloto a como bien decía es también al principio magra como a esta a esta interrupción abrupta de la programación que el culturo deje a través de la coordinación de artes escénicas pues tenían plan planeadas no eran 30 compañías conformadas por 200 200 profesionales no del medio escénico estamos hablando pues el talento creativo el artístico y también el técnico y bueno pues el aislamiento y el distanciamiento social atacó de lleno uno de los elementos esenciales de estas disciplinas y me refiero a la presencialidad no en este caso nuestro trabajo como una asociación civil pues fue el de actuar como un agente catalizador un agente mediador y catalizador porque ofrecimos una metodología que les permitió a las células creativas creativas explorar un problema no el problema justo es la presencialidad y reconstruir el puente a través de los medios audiovisuales que se emplean en internet no de las redes sociales de las plataformas multimedia y me refiero al papel de mediador porque se crearon vínculos entre dicha comunidad escénica y también la universidad de guadalajara no acompañamos a ambas partes al proceso de creación y producción y producción puntualmente entonces pues bueno esto es de lo que de lo que hemos estado trabajando maga células creativas de abc danza y pues cuando la experiencia ha sido realmente confortante tengo un poquito más de tiempo puedo continuar sí bueno hablando desde artes en acrisol pues fuimos los primeros que nos sorprendimos no de los resultados del trabajo creativo con los grupos escénicos así como con con los procesos de reflexión sobre el papel de las artes en medio de una contingencia no la reconceptualización de la presencialidad y la valiente actitud creativa de sobreponerse a las problemáticas grupales personales no anteponiendo siempre el bien común y pues bueno nos dimos a la tarea de hacer investigaciones todos los investigaciones internacionales todo lo que nos referían estas observaciones de la oms no que las artes en el campo de la salud contribuyen a generar respuestas positivas a niveles psicológicos fisiológicos sociales conductuales estuvimos revisando los reportes no de la oms para poder hacer este en este modelo que propusimos a las células creativas y pues bueno que se establece que los beneficios de las artes en el bienestar y la salud se registran en cuatro ejes que los recuerdo muy bien la prevención la promoción el manejo y el tratamiento y pues bueno te digo que nosotros mismos pudimos constatar constatar todo esto en carne propia entonces pues bueno desde esta asociación tuvimos que salir pues de esta de esta inmovilidad no nos dimos nos tuvimos que ver nos dimos fortalecidos de alguna otra manera no de manera pues emocional física y laboralmente al trabajar por los otros en este caso con la comunidad dancística con la comunidad teatral y también con la comunidad universitaria no entonces pues bueno este los grupos artísticos a mi muy peculiar manera se dieron estimulados por este reto no de reestructurarse bajo esta lógica flexible y autosuficiente el concepto de células creativas y de este reto de convertir sus obras teatrales a un nuevo medio no a este medio pues que es el audiovisual el multimedia de qué manera abrirse como esta hibridación y enriquecimiento de los lenguajes escénicos muchas de las compañías ya estaban trabajando sobre eso no y bueno cómo transformar la idea del espectáculo al de intervención artística no que pues buscaba lograr una respuesta en el espectador culminarlo a salir de su rol pasivo al de un público agente que hace suyo el arte no para su vez pues ayudar a otros grupos de la sociedad que nosotros mencionábamos muchísimo no en ese momento pues cómo ayudar a los médicos las enfermeras inclusive a las personas en situación de calle y pues bueno finalmente pero no menos importante quiero decir que una institución pública como lo es cultura de g y la coordinación de artes escénicas también en su momento el conjunto santander lograron lograron romper los modelos tradicionales para mí muy particular también punto de vista no lograron romper los modelos tradicionales y apoyo no a los procesos de generación de las artes y la cultura permitiendo que la sociedad civil propusieron un modelo abierto participativo y de libertad creativa total no este ellos la institución puso a la disposición todo el tiempo su infraestructura física específica la infraestructura técnica y pues también de comunicación y pues igualmente el apoyo económico para esta sobrevivencia reactivación que empezó desde aquí no al sector entonces pues bueno para nosotros fue realmente un gran logro y en ninguna parte de todo el proceso de articulación ni de células creativas ni de aves de danza se dejó de pensar en el público confinado y en sus problemáticas de salud física y no ellos todos ellos ellas recibieron contenidos diseñados ex profesor para sus distintas pues composiciones etarias con las que nosotros estuvimos trabajando no y pues bueno bueno que más te puedo decir pues que que tuvimos que tuvimos un alcance que a veces eso a veces no no nos gusta bueno por lo menos a mí no no es importante en esta ocasión lo voy a mencionar por por la importancia del proyecto y porque se hizo en este contexto de pandemia y pues bueno se estiman más de 200 mil personas alcanzadas hasta el momento no algo inimaginable para cualquier función presencial que nosotros hubiéramos hecho no llegamos además no solo a la a la población estatal este también nada a la nacional y logramos alcances importantes no como como países como españa estados unidos en centroamérica costa rica ecuador perú argentina nos escribían muchas 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 muchos municipios no de argentina entonces pues bueno si algunos cambios importantes están verificando como respuesta a la situación extrema de la pandemia por el covid 19 uno de ellos sin lugar a dudas es la conciencia colectiva no del papel vital que tienen las artes y la cultura para el mantenimiento de una salud social integral así como el enorme potencial de los contenidos multiplata josa no que también los descubrimos para sostener y para regenerar el tejido social y estas dinámicas de cercanía de solidaridad y de esta universalidad ciudadana y pues bueno esto yo creo que a grandes rasgos fue como la experiencia que tuvimos desde que iniciamos no desde el trabajo en pandemia y pues bueno ya en otra en otra ronda puedo hablar de los otros proyectos de entrada pues estos me parecen fundamentales y pues ahora sigo si nos puedes presentar estos dos vídeos vamos a ver si quieres primero el de células creativas y después vemos el proyecto de abc danza las células creativas pretenden buscar gente que accione que accione su entorno la intención es que sean los creativos la gente que baila la gente que escribe la gente que canta la la gente que piensa la gente que tiene ideas y que sabe transformarlas en metáforas reinterpretar el día a día esta parte sensible por eso es lo creativo por eso tendría que ser una célula que me genera una idea si realmente mi idea como creador a ti te proporciona algo para que sea útil para enfrentar esta situación en la que estamos viviendo son células creativas son células que tienen que ayudarnos a regenerar el organismo son células creativas son células que tienen que darse cantidad de motivos con todas las cuotas armas que tienen que ayudarnos a desarrollar el cual te ocurrían que están consumibles son células creativas son células que pueden Covid eran y que sea fuertes son células que afectan por esas células que se han convertido es que se han convertido a esta parte de las nuestras personas fuertes son células que se han convertido a la gente queiere funcionar de las A ver si danza para niños y para niñas Tenemos el acondicionamiento físico Hojas de té Y giramos Sigue siendo nuestra derecha y nuestra izquierda Se trata de que vamos a bailar Vamos a hacer unos giros Y voy dando una vuelta Un, dos, tres, cuatro Muy bien, muchísimas gracias Claudia por compartir esto Realmente nos planteas como esta otra parte también El reto primero Pues imagínate, nada más la gente que trabajaba con Cultura UDG Eran 30 compañías, más de 200 profesionistas Y eso es nada más para que nos demos una idea de la magnitud Que esta pandemia y sus efectos económicos han tenido para con nosotros Para nuestro propio sector Pero algo que me parece muy rescatable de lo que nos platicabas Era sobre todo esta parte que tiene que ver con La construcción de redes de solidaridad La construcción entre instituciones Por ejemplo una asociación civil como la que tú diriges Y la Universidad de Guadalajara Que es una universidad pública como todos lo sabemos Y sobre todo abrazarnos en ese momento Porque habría que tomar decisiones importantes No solo ayudar a los artistas Sino establecer en dos retos Uno es cómo hacemos que esto que hacemos sirva para la salud y para el bienestar Pues tiene que ver con aprender a incorporar rápidamente nuevas metodologías Nuevas formas de hacer lo que hemos hecho durante tanto tiempo Y otra muy importante Era evidentemente como decía la ayuda urgente a estas compañías Y a estos artistas, a los técnicos, a los intérpretes, a los directores A toda la gente que se había quedado de repente sin ningún ingreso y sin trabajo Entonces esto me habla también de la resiliencia que tenemos como sector Y de las capacidades tan amplias para poder desarrollar nuevos proyectos E incorporar nuevas ideas Eso quiere decir que no estamos casados para siempre Con las formas de hacer lo mismo Siempre de la misma manera Estamos aprendiendo a hacer otras cosas Muchas gracias por eso Claudia Y bueno, quisiera No sé si ya está por ahí Conchi Creo que sigue con problemas Bueno, entonces le voy a dar la bienvenida a mi queridísimo y admirado Carlos Chivino Carlos es doctor y es profesor asociado de música y salud pública Y es director del laboratorio de música y cambio social en la Universidad de Nueva York En su investigación y práctica Carlos explora el potencial de la música popular Como instrumento de cambio social Específicamente analizando las narrativas de salud expresadas en canciones Y el activismo de artistas en relación con la salud, el cambio social y la preservación cultural Con 20 años de experiencia en la academia y en el sector de comunicación para la salud y la industria de la música En África y Latinoamérica Trabajó desde el 2006 hasta el 2015 en SOAS En la Universidad de Londres Donde fundó una estación de radio de música del mundo Y diseñó cursos de radio, música y comunicación para la salud y el desarrollo Recibiendo el premio al mejor profesor del rector de la universidad en el 2009 El trabajo de Carlos ha sido financiado en parte por instituciones internacionales como el Banco Mundial La IDRC, Canadá y la USA, entre otros Desde el 2015 colabora como curador de Vaya 63 Una serie de conciertos de música latina en el Lincoln Center for Performing Arts en Nueva York Y ha sido asesor de la Academia de la Grabación y los Premios Grandes Está trabajando con el artista panameño Rubén Blades en la realización de un libro sobre su vida y su obra El profesor Chirinos es antropólogo de la Universidad Central de Venezuela Con un máster en etnomusicología y doctorado en estudios del desarrollo del SOAS en la Universidad de Londres Carlos, es realmente un placer tenerte aquí Cuéntanos en qué andas, dónde has andado, qué es, qué has aprendido en este periodo Bienvenido Pues muchas gracias por la invitación a ti Maga y a la Universidad de Guadalajara Igualmente pues quiero extender mis condolencias a Igor, colega de Igor Es muy lamentable Y a su familia Pues creo que en el contexto de lo que estamos conversando Quiero presentarles más o menos lo que he estado tratando de hacer Desde antes de la pandemia realmente, desde antes del COVID-19 Y es un área que como lo comentó, quizás pues ponerlo como en perspectiva Ya se ha hablado un poco sobre el rol de la música en materia terapéutica ¿No? De cómo la música tiene un rol terapéutico específico Que puede tener efectos directos en la salud mental En la resiliencia, en la reincorporación Si analizamos los aspectos físicos motores que tiene la musicoterapia Pero hay otra área que es donde se conectan la música y la salud pública Y es el área donde yo me especializo Que es el área de la comunicación para la salud Que es toda la idea, la noción del cambio de comportamiento Que usualmente enfermedades como el COVID-19, como el coronavirus Requiere En casos de infecciones De enfermedades infecciosas Aquellas que se transmiten de humanos a humanos Cuando falta una vacuna O falta un remedio O una medicina para curar estas enfermedades La única solución que existe es el cambio de comportamiento Y eso lo hemos experimentado todos nosotros De una sola vez en marzo Cuando de un día para otro se nos exigió a todos Que hiciéramos distanciamiento social Que nos laváramos las manos por 20 segundos 100 veces al día Que usáramos al final Finalmente que usáramos la máscara Y estos son todos requerimientos Que afectan directamente nuestras normas y valores Y cuando lo vemos a nivel mundial La recepción de estos requerimientos Epidemiológicos Tiene respuestas diferentes Y pasa que eso ya no es algo que se ha experimentado solo en el coronavirus Eso tiene una historia Que es parte casi de la historia de las enfermedades infecciosas en el mundo Que es la tendencia pública a rechazar las nociones de la enfermedad En ciertos grupos sociales En ciertas comunidades Y parte del problema es precisamente como las instituciones Principalmente las instituciones de salud Por un lado Pero los gobiernos estatales, regionales Comunican estas necesidades con el público Entonces lo que yo me he especializado Y antes del coronavirus Fue durante la epidemia del ébola En África del Oeste Donde la resistencia social a los requerimientos Para evitar el ébola Son muy similares a los casos de resistencia social Que vemos en ciertas partes del mundo Como lo vemos en los Estados Unidos precisamente ahora En los que por ciertas razones políticas De creencias Algunos grupos sociales rechazan Las intervenciones sociales que se crean Para prevenir una enfermedad infecciosa Como el ébola o como el coronavirus Y ahora donde viene la música Yo empecé a analizar el rol La función social de la música Como etnomusicólogo Primordialmente en comunidades rurales Comunidades indígenas Y allí me empecé a dar cuenta Del gran valor simbólico que tiene la música No solo simbólico por un lado Que refleja la cosmogonía El sistema de valores El sistema de creencias Pero por otro lado El valor específico que tiene la música En la educación de las comunidades Para prevenir enfermedades Y entonces me empecé a estudiar Realmente a la música Por un lado las canciones Las narrativas que se presentan en canciones Y por otro lado La identificación muy fuerte Que tiene el público Con artistas musicales En algo que se ha conceptualizado Como el celebrity capital Que es ese capital Ese capital no monetario Pero capital de atención Que tienen los artistas musicales Que los ayuda a cambiar De opinión a la gente La gente Y esto pues hay Una gran cantidad de evidencia Que sugiere que En relaciones de identificación Cuando alguien se identifica Con un artista musical O alguien que tiene Gran atención en los medios No necesariamente cambia Su nivel de conocimiento Sobre un problema Pero puede ayudar a cambiar Su opinión sobre un problema En este caso Una enfermedad Entonces combinando Esas dos nociones Empecé hace muchos años Primero un trabajo Utilizando radio Y basado en mi experiencia En África Donde trabajé por casi 10 años En varios países Pues empecé a investigar Y a implementar Intervenciones que usaban Que usan música Canciones específicamente Para modificar comportamientos Relacionados con infecciones Con enfermedades infecciosas Tuve experiencia con Primero con el SIDA En países como Ghana En Malawi También una experiencia Muy interesante Que tuve Con la prevención De enfermedades infecciosas En animales En vacas Específicamente Pero con la intención De prevenir Este salto Que hacen las enfermedades De animales A humanos Que son las llamadas Enfermedades zoonóticas Que realmente Requieren Un incremento En la vigilancia De los Síntomas Que estas Enfermedades Presentan En animales Y eso solo Se puede lograr Con la educación De las comunidades Que precisamente Trabajan O llevan Mantienen Las vacas Que en el caso Del este de África En Tanzanía Son comunidades Indígenas Que tienen Otro sistema De valores Otro sistema De tradiciones Distinto Al común Al sistema Dominante En el Oeste En los Estados Unidos Europa Entonces como tal Empecé a hacer Esa investigación Y durante la epidemia De la Ebola En el 2014 2015 Diseñamos Una intervención Que empezó Con una canción Con la creación De una canción Y la participación De varios artistas Reconocidos En el oeste De África La intención Con la canción Era precisamente De diseñar Un mensaje Que encapsulado En una canción Y toda la intención Era de llegarle A comunidades A las que normalmente No se les llega Con programas De educación De salud Por ejemplo Porque viven En zonas rurales Donde no hay acceso Porque tienen Tienen alto nivel De analfabetismo No saben leer Y escribir Y para estas comunidades Que si vemos A nivel mundial El número De pobreza extrema Es casi Dos billones De personas Incluye Ese gran Grupo De personas Que viven En pobreza extrema A nivel mundial Y que son Usualmente Los más afectados Por enfermedades Infecciosas Y por otros Factores Que determinan La salud Entonces Con esta Como con este Ángulo Que usamos La música Logramos Obtener Una Un Award Una Un financiamiento Del Estado De los Estados Unidos En aquella época Bajo las direcciones Del presidente Obama Para hacer Una Reality TV Show En Conacre En Guinea En la cual Hicimos una Competencia De canciones Para buscar Las canciones Del Ebola Creadas por Miembros del público Por gente Normal Por gente Artistas comunes Locales Y con A través De ese Formato Diseñamos Un proyecto Que duró Casi Seis Meses En el cual Hicimos Seguimiento A Gente Local Hicimos Audiciones A casi 400 Personas En el País Y todo Eso Se capturó En Contenido Digital Básicamente Y se Distribuyó También Por Televisión Y Radio Mucho Sobre Radio También Y lo Que Conseguimos A través De Esa Intervención A la cual También Hice Un Estudio Fue Que Las Comunidades A las Que Les Preguntamos Les Hicimos Varias Preguntas Algunas Sobre Salud Pública Algunas Específicamente Sobre La Función De La Música O Que Opinaban Sobre El Rock De La Canción Como Instrumento De Comunicación Para La Salud Y Lo Que Me Sorprendió Fue Que Preguntándoles Por Ejemplo Sobre El Nivel De Confianza Que Tenía En Actores De Actores Que Incluía Políticos Que Incluía Médicos Incluía Policía Incluía Artistas Musicales Las Personas Le daban Un gran Rango A Los Artistas Musicales En Términos De Confianza Y Entonces Básicamente Estoy Básicamente Resumiendo Parte De Lo Que Aprendimos En El Estudio Es Que Las En Momentos De Crisis Como Una Pandemia O Como Un Outbreak De Una Enfermedad Infecciosa Nuestra Relación La Relación Humana Entre Comunidades E Instituciones Cambia Porque Normalmente Las Comunidades Ven En Las Instituciones Potencial De Que Las Instituciones Nos Están Diciendo La Verdad O Que Nos Están Diciendo La Verdad Completa Y Eso Es Común Pasa En Todas Estas Crisis Sociales En Las Crisis Sociales Siempre Hay Un Descenso En La Confianza En Las Instituciones Y En Este Caso Los Artistas Musicales Porque Ya Tienen La Capacidad De Desarrollar Una Relación Casi Ficticia Pero Para Muchos Muy Simbólica Muy Real Y Desarrollan Esta Relación Con El Público Mucho Antes De Que Pasa Una Crisis Los Artistas Musicales Están Están En Mejor Posición Que Un Político O Que Un Miembro Institucional Para Comunicar Con El Público El Público Tiene Más Confianza En Ellos Del Que Tienen En La Institución Pública Entonces Parte De Eso Parte Del Impacto Que Tiene La Canción Como Una Cápsula De Información Que Se Disemina A Través De Radio Se Disemina A Través De Medios Sociales Muy Rápidamente Mucho Más Rápido Que La Información Escrita La Combinación De Estos Dos Factores Y La Participación Del Público También Ese Tercer Factor Es Bien Importante Pues Nos Da Una Metodología Para Comunicar Con El Público Que Tiene El Potencial De Ser Mucho Más Efectiva Porque Ataca Áreas De Confianza Y Ataca También Áreas No Solo De Confianza Entre El Público Y Las Instituciones Pero También Traduce Esta Información Que Tiende A Ser Muchas Veces Explicada En Términos Científicos Que No Son Claros Para Todas Las Comunidades Particularmente Las Comunidades Con Altos Niveles De Pobreza Con Altos Niveles De Analfabetismo Entonces Parte Del Compromiso De La Música Como Instrumento De Cambios Sociales Es Precisamente El Que Propongo Es Ese Enfoco Específicamente En Comunidades De Baja De Bajo Nivel Económico Y Alto Nivel De Analfabetismo Eso Es Más o Más o Más o Lo Que He Estado Haciendo Hemos Hecho Un Estudio Aquí En Estados Unidos Recientemente Hemos Empezado Junto Con La Universidad De Guadalajara A Diseñar Un Estudio Precisamente Para Entender El Conocimiento El Nivel De Conocimiento Las Actitudes Y Las Prácticas De Los Mexicanos Jóvenes Entre 16 Y 24 Años Que Son Los Estudiantes Para Realmente Ayudar A Diseñar Estrategias Comunicacionales Que Usan Las Artes Pero Basado En Ciencia De Salud Pública Que Es La Idea De Entender Realmente La Profundidad Del Problema Y Los Detalles Minúsculos Del Problema Que A veces No Son Observados No Son Ni Siquiera Son Estudiados Antes De Diseñar Estrategias De Comunicación Para La Salud Y Eso Básicamente Es Lo Que Estaba Haciendo Hasta Ahora Muy Bien Carlos Muchísimas Gracias Bueno Fíjense Que Increíble A Mí Me Queda Muy Claro Que Después De Escuchar A Nuestros Tres Primeros Panelistas El Tema De El Engarza Entre Cultura Y Salud Pues Tiene Una Parte Digamos Para La Salud Personal Que Es A La Que Se Refería José Ibarreche Esta Parte De La Salud Mental Del Trabajo Que Se Puede Hacer Con Los Sentimientos Luego Hay Otra Dimensión Otro Nivel De Trabajo Al Que Nos Refería Claudia Herrera Sobre El Trabajo De Profesionalización Para Poder Hacer Contenidos Adecuados Y Sobre Todo El Vínculo De Las Artes Con La Con El Bienestar Y La Salud En General El Bienestar De Todas Las Personas Y Lo Que Significó Obviamente Esta Pandemia Y Luego Está Esta Parte Que Nos Platica Carlos Que Es La Parte Del Vínculo De Las Artes Con La Salud Pública ¿No? Que Es Otra Perspectiva Otro Punto De Vista Desde Estos Dos Grandes Conceptos En Donde Apelamos O La Cultura Y Las Artes Nos Facilitan Cambios De Comportamiento Fundamentales Para Poder Avanzar En Temas De Salud Pública Y Sobre Todo En Temas De Salud Pública De Epidemias Y Pandemias Como Es El Caso Que Estamos Viviendo En Este Momento Y Cómo Finalmente Se Puede Recuperar La Confianza De Las Personas Y Avanzar En Términos De Salud Pública A mí Esto Me Y Vinculación De La Universidad Somos Los Que Estamos Colaborando O Nos Permitió Colaborar Carlos Con Este Proyecto De La NYU Y Realmente Ha sido Muy Enriquecedor Poder Darle Un Apretón De Tuercas A La Forma En La Que Construimos Mensajes Públicos Y Poder Utilizar A Las Artes Como Una Herramienta Que Puede Trabajar En Momentos Tan Graves Como Como Bueno La Epidemia Del Sida El Ébola Como Nos Comentaba Carlos Y Ahora El COVID 19 A A Encantaría Poder Seguir Platicando Con Todos Ustedes Eternamente Este Tema Me Apasiona Pero Voy A Pedirles A Cada Uno De Ustedes Que En Cinco Minutos Nos Dirijan Un Mensaje Final Sus Conclusiones Y Sobre Todo A Me Me Hiciéramos Juntos Un Siguen Yo Me Pongo A Pensar Que Sigue En México Que Sigue En América Latina Con Respecto A Cultura Y Salud Y A La Creación De Contenidos Culturales Para El Fomento A La Salud Ahora Que Hemos Estado Metidos En Este En Este Gran Esfuerzo Coordinado Por Cultura DG Pues Nos Hemos Encontrado Que Hay Protocolos Internacionales Ya Políticas Públicas Bien Fundamentadas En Muchos Países Acerca Del Trabajo De Intervención En Diferentes Niveles Que Vincula El Arte Con La Salud Sobre Todo En Los Países Escandinavios Hay Hasta Un Framework Para Las Políticas Públicas De Cómo Se Debe Trabajar Los Protocolos Específicos Etcétera Entonces Además De Compartirnos Las Ideas Y Sus Conclusiones A mí Me 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 Trabajar Que Realmente Fortaleciéramos Esta Este Binomio Estos Dos Conceptos Y Bueno Pues Le Pediría Entonces A José Que Nos Adelantara Estas Conclusiones ¿Cómo Ves José? Claro Que Sí Este Primero Agradecer A mis Compañeros Estoy Fascinado Escuchando Lo Único Que Me Queda Es Tratar De Acercarme A Carlos Para A ver Si Podemos Luego Trabajar En Conjunto Que Creo Que Estaría Buenísimo Este Porque Parte De Lo Que Quisiera Yo De Utilizar Un Poco Como Conclusión Es Justamente Lo Que Nosotros Hemos Utilizado O La Más Hemos Utilizado La Música Como Herramienta Para El Tratamiento De La Salud Mental Es Basándonos En La En Los Elementos De La Música Y Donde Actúan Que Parte De La Música Que Me Encanta Esta Parte Justo Complementaria De La Música Como Una Herramienta También De Salud Pública Por El Contenido Y Está La Música Como Herramienta De Salud Por Su Por Su Características Y Por Su Forma Hay Áreas Obviamente Del Cerebro Involucradas Totalmente Según Lo Que Está Presentándose La Tonalidad Por Ejemplo Los Tonos Mayores Menores Actúan Directamente Sobre La Corteza Prefrontal Sobre El Cerebelo Sobre El Óvulo Temporal Las Letras El Contenido Lírico Como Nos Decía Carlos Actúa No Nada Más Sobre Sobre Las Áreas Sobre Lenguaje Sino También Sobre Las Respuestas Emocionales En El Sistema Límbico Y demás Y Entonces Pues Hablar Un Poco Justo Que En Este Sentido La Difusión De Los Elementos Del Arte O De La Cultura Pero Específicamente A mí Lo Que Me Toca En Este Sentido Es La Parte De La Música Utilizar Estos Elementos De La Música De La Experiencia De La Música Como Y Sus Componentes Como Herramientas Terapéuticas El Ritmo Y Sus Componentes El Tempo Y El Pulso Como Partes Fundamentales Para La Coordinación Por Ejemplo Para Los Elementos De Unión De Conexión Con El Otro La Armonía Como Un Principio También Básico En El Cual Se Van A Generar Como Un Acorde También Esta Parte De Disminución De La Preocupación Y La Agitación La Tonalidad En La Cual Tonos Mayores Tonos Menores No Me A Que Si Hubiera Estado En Tonos Mayores Con Una Instrumentación Distinta La Altura Que Tan Alto O Bajo Son Ciertos Sonidos La Intensidad Del Mismo La Instrumentación Como Les decía Entonces En ese En ese Aspecto Que Sé Que Puedo Comentarles Algo Que A Me Gusta Mucho Sobre El Proyecto Que Nosotros Tenemos De Musicoterapia En El Cuál Es Un Es Proyecto En El Cuál Se Hace Por Grupo Es Justamente Al ser Un Hospital Público Nosotros Tenemos Muchísima Fluencia De Pacientes Y Pues Hacer De Manera Individual Es Muy Complicado Lo Que Hacemos Es Grupos Y Cada Grupo Está Dividido En Diferentes Fases La Fase De Caldeamiento Que Es De Conocimiento La Motivación De La Sesión Que Sería La Segunda Y La Tercera Que Es Una Fase De Actividades Y Esto Con Las Fases De Actividades Me Gustaría Un Poco Ir Haciendo Estas Conclusiones Porque Son Justo Los Elementos De La Música Que Nos Pueden Ayudar Y Que Le Pueden Ayudar A Cualquiera De Los Que Nos Están Escuchando Desde La Música Como Elemento Para Relajar Para Hacer Imaginería Para Movernos Bailando Y Demás Pero También Hay Una Serie De Ejercicios Que A Mí Me Gusta Mucho Compartir Que Son Los Que Nos Ayudan A Conectar Con El Otro Les Quiero Compartir Uno De Los Ejercicios Que Hacemos En El Grupo De Musicoterapia Que Yo Lo Nombre La Escucha Empática En El Grupo Ya Una Vez Cuestionado Ese Grupo Se Le Pide A Uno De Los Miembros Que Que Nos Traiga Para La Siguiente Sesión Una Canción Que Para Él Significa Mucho Independientemente Que Nosotros La Conozcamos O El Que La Trae Y En La Sesión Se Escucha La Canción Se Escucha Con Paciencia Con Escucha Abierta Y Pues Todos Tenemos Una Serie De Reacciones Puede Ser Que Sea Una Canción Que Nos Gusta Que Que No Nos Gusta Que No Es Un Estilo Que A Lo Mejor No Nos Atrae Y Además Pero Después La Persona Que Trae Esa Canción Nos Explica A Todos Por Qué Es Importante Para Él Porque Cuál Es El Significado Emocional Específico De Esa Canción Y Una vez Explicada La Volvemos A Oír El Fenómeno Que Se Genera En El Grupo De Esto Que Le Llamamos Escucha Empática Genera Una Conexión Y Una Cohesividad En El Grupo Gigantes O sea Esta Cohesividad En La Cual Nos Permite Precisamente Favorecer El Desarrollo Emocional Nos Ayuda A Expresarnos Y Favorecer El Aprendizaje Mejora La Percepción Y La Motricidad Por Un Lado Pero También Este Equilibrio Psicofísico Y Emocional En La Cual No Nada Más Antidepresivas De La Música Y De Estos Elementos Por El Lugar Donde Actúan Y En Ese Sentido Bueno Entender Que El Concepto De Tejido Social O De Esto Que Estamos Hablando Como La Reconstrucción De Un Tejido Social Tenemos que Entenderlo Más Bien Como Una Cohesión Social Como Algo Que Nos Vuelve A Conectar Que Sea Reconectarnos De Una Manera De Comunicación Universal Como El Impacto De Una Canción Puede Llevar No Nada Más Un Mensaje Por Lo Que Dice Sino Por Cómo Está Compuesta El Ejemplo Que Yo Siempre Les Pongo Cuando Alguien Dice Que No Es Musical Digo Ve Nada Más Como Caminas Como Hablas Y Dime Si No Eres Musical Todos Somos musicales Todos Aprendemos Algo Mejor Con Música Eso Es Evidente Todos Nos Aprendimos Las Tablas De Multiplicar Cantándolas Es Más Muchos De Nosotros A lo Mejor Todavía Las Cantamos Cuando Nos Queremos Acordar De Cuánto Es 5 Por 8 O Del Abecedario Entonces En Esta Parte De Cohesividad Hay Que Entender Que Este Concepto De Cohesión O De Tejido Social Desde La Perspectiva Del Arte Lo Que Nos Invita Es El Arte Une El Arte Nos Quita Esta Sensación De Otredad Y De Separación Para Generarnos Una Sensación De Todos Es No Importa Cual Es Esa Manifestación Artística Nos Genera Esta Unión Entonces La Propuesta Es Precisamente Generar Más Espacios De Cultura El Otro Día Me Estaban Comentando Que Cuál Era La Diferencia Entre Pues Que Uno Tenga Instrumentos En Su Casa Y No Te Digo Pues Es Lo Que Le Estás Dando A Tus Hijos O A La Gente Que Vive Contigo La Oportunidad De Acercarse A La Música De A Una Una Expresión Artística Es La Que Te Permite El Desarrollo De Ciertos Elementos Y Que Realmente Hace La Diferencia Están Íntimamente Ligados El Desarrollo Del Arte Con El Desarrollo De La Salud Con La Mejoría De La Salud No Se Necesita Más Salud Para Tener Más Arte Necesitamos Más Arte Para Tener Más Salud Eso Si es Un Hecho Necesitamos Abrir Más Estos Estos Espacios No Nada Más De Diálogo Sino También De Ejecución De De Expresión Es Algo Muy Característico Que El Niño El Chavo Que Se Quiere Acercar A Un Tema Artístico Inmediatamente Es Desilusionado Es Completamente Desilusionado Desde Casa Te Vas A morir De Hambre No Te Va A gustar O Sus Pobres Compañeros Empiezan A Tachar De Muchas Cosas Y Es Fomentar Justamente Esto El Arte Es Una De Las Vías Que Nos Va Salvar La Mano A Los Avances Sociales Culturales Políticos Los Cambios De Pensamiento Más Importantes Entonces Si es Acercarnos A Esto Hablar De La Música Sé Que Va A Parecer Como Un Anuncio Esto Que Les Digo Al Final Pero Hemos Estado Abriendo Ciertos Espacios Yo Los Invitaría A Que Busquen En Todas Estas Plataformas Que Hay De Podcast Acabamos De Empezar Hace Relativamente Poco Un Podcast Que Se Llama Musical Mente Usando Un Poco El Juego De Palabras De La Música Y La Mente En El Cual Tratamos De Conectar Cómo Y Hablar De Cómo La Música Nos Puede Llevar De La Mano O Ayudarnos A Procesar Y A Trabajar Ciertas Ciertos Ciertas Emociones Lo Pueden En En Una Podcast Que Se llama Señal BL Y Ahí Estarán Los Primeros Dos Episodios De Nuestra De Este Programa Que Se llama Musical Mente Y Estos Son Los Espacios Que Necesitamos Porque A Através Del Arte Podemos Realmente Tener Un Crecimiento Tanto No Nada Más Físico Sino Espiritual Emocional Muchas Gracias José Muchas Gracias Sin duda La Perspectiva Que Planteas Para Nos Hace Repensar A La Música En Sí Misma Si Ya De Por Si Era Muy Importante En La Vida De Todos Nosotros Ahora Pensar Que A Través De Ella Podemos Alcanzar La Salud Y Sentirnos Mejor Y Además Reconectar Con Nuestros Nuestros Semejantes Las Personas Que Nos Rodean Es De Una Potencia Inimaginable Y Sin duda Vamos A seguir Profundizando En Estos Temas Porque Nos Han Abierto Muchas Ventanas Y Muchos Caminos Posibles Te Agradezco Muchísimo Tu Presencia Esta Tarde Querida Claudia Pues Qué lindo Lo que Dice El compañero Me parece bellísimo Y coincido Completamente En Él A mí Misma El Arte Me Ha Salvado Y He Trabajado Desde La Danza Porque Tengo Formación En Danza He Trabajado Desde Hace Muchísimos Años De Una Manera Más Intuitiva No Lo Hacía Tan Científicamente Sino Intuitivamente Porque Además He Tenido Algunos Grupos De La Danza Terapia Y He Visto Realmente Cambios De Comportamiento Extraordinarios Que a lo mejor Ni el psicólogo Podría Podría Hacer Cosas Entonces Pues bueno Yo sí creo Fielmente Que el arte Nos puede Salvar Y Ahorita En este Contexto En el que Estamos Viviendo Con esta Posibilidad Inclusive Con estas Nuevas Con este Nuevo Acercamiento Tecnológico La nueva Normalidad A partir De Volver A Normal Prácticas Y Dinámicas Sociales Fincadas En la Cercanía Y Presencia Física Pues Yo creo Que aceleró La adopción De la Interconectividad Con Con un Recurso Esencial Para mantener Un espacio Público De Encuentros En este Ciberespacio Y aún así Con este Ciberespacio Puede Funcionar Este Pues bueno No No me Queda Más que Más que Decir Que se Acerquen Que se Acerquen Al arte Que Encuentren En el Arte Esta Expresión Esta Experiencia Espiritual Esta Experiencia Que nos Hace Ser Mejores Humanos Ser Mejores Cada Día Y pues Bueno Estas dos Experiencias Nos han Llevado Realmente A otro Nivel A otro Nivel De Solidaridad A otro Nivel De Compromiso A otro Nivel De Ser Cada Vez Mejores De Apoyarnos Entre Nosotros Mismos Y pues Una Invitación Una Invitación A que Hagamos Arte Sea El Que Sea Y pues Muchísimas Gracias Maga A todos Ustedes Por Pues Por Compartir Cada Uno Su Experiencia Muchas Gracias Claudia Sin duda Ha sido Súper Enriquecedor Esta Charla Rápida Pero Ha sido Muy Enriquecedor Y también Ha sido Muy Enriquecedor Escucharte Nos das Un mensaje De esperanza De que Si Hay posibilidad De establecer Redes Con instituciones Públicas Si Obviamente Hay una Inteligencia Institucional Que lo Permite Yo creo Que eso Es muy Importante De lo Que tú De lo Que tú Hoy Nos Compartes Y También La Inteligencia De las Asociaciones Civiles De la Posibilidad De repensarse Y volver A establecer Estos Vínculos Yo creo Que Nos Has Dejado Mucho Esta Tarde Claudia Te Agradezco Te Agradezco Mucho Por ello Carlos Tus Últimos Pienzos Al Respecto ¿Qué Opinas? Pues Creo Que Parte El Reto Es Realmente Fomentar La Interdisciplinaridad Y Ahí creo Que es Muy Importante El Rol Específico Que Tienen Las Instituciones Académicas Como La Universidad De Guadalajara Como Todas Las Universidades Veo Realmente Que El Departamento Cultura UDG Ha Hecho Un Trabajo Enorme En Llenar Ese Vacío Que Ha dejado La Pandemia En cuanto A La Oferta Cultural Y Creo Que Precisamente Para Afrontar Esos Retos Que Estábamos Hablando Ahora De Cómo Incrementar La Participación Institucional La Colaboración Realmente Entre Instituciones Y La Comunidad Artística Es Que Tenemos Que Generar Más Evidencia La Investigación Es Muy Importante Para Seguir Llenando Ese Vacío Que Al Final Los Que Diseñan Políticas Públicas Eficientemente Es Lo Que Quieren Ver Dónde Está La Evidencia De Que Algo Como Esto Funciona Y Es Algo Que Existe Muy Poco Que Hay Muy Poco Entonces Creo Que Parte De Ese Reto Es Que Las Instituciones De Salud Las Instituciones Educacionales En El Área Artística Tienen Que Conversar Más Y Tiene Que Haber Más Colaboración Transversal Horizontal Y Eso Es Parte Realmente De Un Cambio Realmente De Pensamiento De Las Instituciones Que Han Tradicionalmente Sido Muy Verticales En su Relación Con El Público Y Con La Gente Con El Público En General Siempre Departen Siempre La Información O La Comunicación Siempre Viene De Arriba Hacia Abajo Siempre Viene Pero No Hay Respuesta Y En La Falta De Respuesta Del Público Y Esa Conversación Es Donde La Confianza Se Pierde Y Cuando El Público Pierde La Confianza En Las Instituciones Es Muy Difícil Mantener Una Estrategia De Salud Pública Efectiva Porque No Importa Lo Que La Institución Diga El Público No Lo Cree O Lo Cree A Medias O Cree Lo Contrario Entonces Yo Creo Que Precisamente Los Artistas Por El Rol Social Que Juegan Por Su Habilidad Innata De Diseñar Narrativas Que Tienen Una Influencia Directa En El Comportamiento En La No Solo En El Comportamiento Pero También Las Actitudes Que La Gente Tiene Sobre La Salud Pública Sobre Hechos De Cambio Social Pues Están En Una Posición Única Para Ayudar A Las Instituciones De Salud A Incrementar O Mejorar Sus Relaciones Con El Público Y Esto Es Parte De Una Tendencia Global Que No Específicamente Sobre La Música Pero Si Sobre La Salud Una Salud Pública Que Es Centrado En El Ser Humano Y En El Ser Humano Cada Individuo Tiene Un Tiene El Derecho Y El Deber De Decir Y Expresar Realmente Lo Que Piensan Sobre Su Salud Sobre Esa Salud Personal Es Casi Como Darles Que es Como Debería Ser Darles Más Capacitar Al Público Realmente Para Entender Cuáles Son Los Retos De Salud Y No Tratarlos Solo Como Receptores De Información De Salud Es Parte También De Cómo Afrontar Una Pandemia Es Cuál Es La Experiencia Subjetiva Que La Gente Tiene Con La Pandemia Y La Experiencia Subjetiva Tiene Muchos Muchos Huecos En Muchos Ámbitos Algunos Tienen Que Ver Con 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 Sistemas De Creencias Con Sistemas De Creencias Y De Normas Y De Valores Entonces Cómo Realmente La Música Se Inserta En Esa En Esa En Esa Discusión Y Puede Generar Estrategias O Mejorar La Participación Ciudadana En Estrategias De Salud Pública Para Incrementar O Mejorar La Salud De Todos Muchas Gracias Carlos Como Siempre Un Placer Charlar Contigo Y Bueno Pues Pones Un Pones Un 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 Tema Que Es Fundamental Y Que También Lo Comentaba Al principio Que Es La Multidisciplinariedad ¿No? Tenemos Que Caminar Como 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 Sector Cultural Hacia Esa Multidisciplinariedad Y Sobre Todo Porque Ahora El Nuevo Mundo Digamos Estos Nuevos Escenarios Nos Están Planteando El Desarrollo De Nuestras Propias Capacidades Para Poder Atender En Específico Ciertas Áreas ¿No? Durante Mucho Tiempo Se ha Trabajado Bueno Cultura Y Desarrollo Social Cultura Cultura Salud Cultura Y Muchas Otras Áreas ¿No? Y Yo Siempre Como Muy Crítica Del Tema Bueno Sí A ver Pero Me parece Que es Evidente La Relación Entre Cultura Y Desarrollo Social Y Cultura Y Salud Pero Obviamente No Se da Sola ¿No? O sea Eso Requiere La Incorporación De Nuevos Aprendizajes De Nuevas Metodologías Y Yo Creo Que Ese Ese Reto Es El Que Tenemos Enfrente Como Comunidad Cultural ¿No? O Como El Sector Cultural Dejarnos Salir Un Poco De Nuestro Núcleo De Dejarnos De Vernos Nuestro propio Ombligo Para Empezar A Mirar Qué Es Lo Que Están Haciendo Desde La Medicina Desde La Salud Pública Desde La Mercadotecnia Desde La Construcción De Mensajes Y Bueno Se Me Ocurren Miles De Otras Formas Y Vínculos Que Nos Permitan También Formalizar Nuestros Propios Procesos ¿No? O sea No Nada Más El Tema O sea No Se Dan Solas Las Cosas Sino Requiere De Que Nosotros Aprendamos A Tejer Más Fino Nuestros Proyectos De Que Aprendamos A Construir Evidencias Que No Solo Son Necesarias Para La Toma De Decisiones Sino También Para La Creación De Nuevo Conocimiento Acerca De Lo Que Hacemos Todos Los Días ¿No? Entonces Bueno Yo Quisiera Agradecerles Infinitamente El Haber Compartido Con Nosotros Esta Tarde Todas Las Ideas Y Todo Además Su Trabajo El Quisiera Invitar A Las Personas Que Nos Están Escuchando A Que Sigan Con Nosotros En Este Coloquio Los Estados Reconstruyendo El Tejido Social La Cultura Como Hilo Conductor Para La Reactivación Y El Día De Mañana Todavía Vamos A Tener Dos Sesiones Más Una Se llamará Protocolos De Reactivación La Cultura Como Actividad Prioritaria Y Otra Más Que Es La Sesión Sexta Que Es Nuevas Poéticas Esto Será El Día De Mañana Una Sesión A Las 10 De La Mañana Otra Sesión A Las 5 De La Tarde Sin Más Quisiera Nuevamente Agradecerle A Los Panelistas Su Presencia Esa Esa Disposición A Compartir Sus Ideas Y A A A Todos Ustedes Que Han Seguido Esta Transmisión Vía Facebook De Manera Virtual Un abrazo A Todos Y Seguimos Trabajando Gracias Mara Gracias Muchas Gracias Gracias A Ustedes Qué Placer Platicar Con Ustedes Hoy Bye